Prefectura, Dirección Provincial de Islas, el Consejo Asesor Permanente Isleño, los clubes de remo, organizaciones sindicales, empresas de transporte público fluvial, de manera de hacer un diagnóstico en primer lugar y buscar en conjunto qué acciones, qué medidas podemos tomar para evitar que sucedan accidentes trágicos como estos. Todo esto en el marco también de un sistema de transporte público que está colapsado, donde el municipio y los isleños hace muchos años ya que venimos reclamando una mejora en el transporte público fluvial sin respuesta desde hace muchos años y que realmente esta organización, este encuentro es un disparador para hablar de los temas no sólo de la velocidad en el transporte público sino también del transporte para los isleños, del transporte escolar, hay chicos que están viajando en lanchas que son del año 1950, el transporte escolar, es muy importante que el gobierno de la provincia tome nota de que los chicos no pueden viajar más en ese tipo de transporte porque en cualquier momento va a suceder un accidente y hay una responsabilidad tanto de la gobernadora Vidal como de su equipo vinculado a lograr eficientizar, darle una calidad tanto al transporte público fluvial como al transporte escolar. Creo que no es una cuestión de establecer sólo las responsabilidades sino como entre todos buscamos soluciones que beneficien al conjunto de los ciudadanos. Primero a quienes vivimos en Tigre, quienes estamos cerca del río, quienes trabajan en el río, quienes lo disfrutan, también para quienes vienen a visitarnos y disfrutan del Delta que es un lugar hermoso y único en el mundo. Pero tenemos que ver cómo evitamos estos accidentes y que no haya más. Este tipo de reuniones son muy fructíferas, más allá de los temas que se van sacando, no son fructíferas porque uno va encontrando algunos puntos en común y que se puede trabajar en forma inmediata y tratar de identificar otros objetivos, otras problemáticas que podamos desarrollar en forma conjunta.